Cuando el sol toque tu ventana y llego otro día a tu vida Cuando despiertes y no me encuentres en tu cama Abrazándote, amándote ¿Cómo vas a mirar en la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos con yo Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Por, por, por Si tú me vieras como te veo yo Si me quisieras como te quiero yo Te juro no acabaría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas, regálame un ratito Solo un momento a sola, yo necesito No te hagas la difícil, végate un poquito Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel Hacerte lo que nadie pudo hacer Por eso quédeme, quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Cuando no puedas amarme, cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Siento que te va a matar la soledad Si mi vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme, quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Yeah Farro Jacob Forever Forever One Music DJ Romy, Shadow, Towers, Carbon Fiber Music, From Miami, another hit.